Buena gente de Youtube que ha venido a este nuevo video hoy nos vamos a poner manos a la obra hoy tengo un video de los que nunca he hecho y espero hacer mas series si os gusta, pues a ver si llevamos este video a... 40 likes, me la voy a jugar, 40 likes a que... a mas cocinando con Yagomen no se, a ver si os gusto este video y nos vemos enseguida, un besito bueno, es como un video tutorial no soy un cocinero profesional, ni voy a cocinar exactamente nada pero, es la preparacion hay que saber prepararse las cosas en esta vida, porque el buen chaval joven como yo solo, pues le suele pasar que a veces se queda solo en casa y su madre dice pues hay algo embutido, o algo de comida en la nevera y tienes que hacerte tus apañejos y esto es lo que os voy a enseñar vamos a hacer tres platos, o sea así el primero a lo mejor algo de picar, porque me apetece pero bueno, eso depende del gusto de cada uno y algo de... y algo de postre espero que... bueno ha habido todo en la nevera para el primer plato hemos cogido salmorejo para los amantes del salmorejo de las pacho en esta época, sobre todo, que ahora estamos en verano nunca vais a llevar un platito o una cajita de salmorejo yo es que soy de comer bien, entonces me echo un cazón y cogemos aquí esto y con cuidado, porque vuestro almuerzo os puede regañar bueno, si mancháis algo, lo limpiáis entonces, pues bueno, vamos a ello vamos a abrir este tabric con cuidado porque a veces la tapa está manchada perdón, el primer paso es siempre moverlo pero tapadlo bien, porque alguna vez a mi se va a salir el tapón volando ahí está ahí está ya tendríamos nuestro salmorejo listo ahora solo es echarlo con cuidado a ver, que no sé si lo apreciaréis hay que echarlo con cuidado ahí y ya tenemos un poquito de salmorejo este sería, chicos, el primer plato bueno, hay que ponerle una cuchara y estaría de segunda, muchas gente sabrá que hay un buen tupper de por medio y chicos, si os dejan un tupper es muy imprescindible tupper por ejemplo, este tupper es de espagueti que lo amamos los hace muy ricos con gambitas a mi me gustan alineados con gambitas ahí mientras hago ahí bueno, y cogemos un plato limpio la verdad, tienen que estar limpios no sucios, chicos no cojáis los que no hayáis fregado entonces, cogemos, abrimos el tupper con cuidado a ver si está bueno en este caso está bueno, huele fuerte pero porque lleva ajillo, guindilla a mi me gusta la comida picantona entonces pues, estamos aquí y esto es como un ya te como pero mejor porque lo he hecho la mamá el tupper siempre dentro del fregadero porque a mi madre me gusta que las cosas estén dentro del fregadero y depende por ejemplo de los espaguetis si a menos los caliento un poquito un minutito un minutito y mientras mientras este minutito vamos a ir poniendo la mesa la mesa es lo más imprescindible vamos a ir preparando las diferentes cosas de la mesa de paso a paso para que aprendáis a preparar una buena mesa bueno, como primero tendríamos la servilleta imprescindible la servilleta para las madres si, como te manches la ropa la has cagado como segundo pondría el vaso, yo soy más de poner el vaso antes que los cubiertos pero igual luego de tercero el agua la verdad es que los últimos van a ser los cubiertos pero porque nada la gana y luego por último y para los amantes del pan una buena barra de pan para este caso elegir un avionesa de toda la vida la buena vienesa y ya por último pondríamos los cubiertos y ya estaría puesta la mesa chicos ya han sonado los espaguetis o sea que habrá cuidado cuando ya tenemos esta mesa puesta ahora nos trataría el coste vamos a ver que hay en la nevera le vamos a poder mostrar le vamos a mostrar es un mucho de fruta en verano fruta fresca y vamos a poner a la huerta de la conegu. y vamos a poner la costón de verano a esta zona de la noche se sienta muy bien chicos os lo recomiendo espero que os guste es muy buena a la gente que no os gusta la fruta se joda es muy buena siempre que la agarda bien porque la pelusilla y el melocotón pues eso, que no está morida nada, es por lo que he hecho desechar un poco de todo hay que agarrar bien la fruta, secarla bien, no manches nada no hay ningún trapo los trapos son imprescindibles también para hacer, claro, la ropa la ropa, la fruta es que no sé hablar y no sé hablar todo el día bueno chicos, y... este ha sido el vídeo espero que os haya gustado, bueno, algo de picar también siempre que se me olvida y nada, voy a cenarme todo esto que ya es hora de cenar, ¿no? son las, yo que sé la Oceana en Canarias, pero bueno nos vemos en el siguiente vídeo os quiero, chavales, un besazo y nos vemos en el siguiente bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima chao